Seguimos con distintas actividades que tienen que ver con este procedimiento epidemiológico que ha puesto en marcha el COE, en donde están trabajando distintas áreas, el Ejército básicamente trabajando la coordinación con el Coronel Aoki a la cabeza, no solo allí, sino en varios otros temas que tienen que ver no solo con el tratamiento epidemiológico, sino con las cuestiones sociales de contención y detección también de adultos mayores. Estuvimos acompañándolos, ha habido recorrida en distintos lugares. Paralelamente se está trabajando en Capital, San Pedro y Perico, así es, Ministro. Así que esta mañana pude acompañarlos a todos los trabajadores en terreno en Barrio San José, en San Pedro. Realmente está muy bueno el trabajo que están haciendo en todos los barrios. Allí en Barrio San José, realmente un relevamiento y detección de casos, no de personas que tienen síntomas. Así que bueno, allí estuvimos con el Intendente de San Pedro también, Julio Bravo. Estuvimos también con el Intendente de La Esperanza, visitando, hablando con vecinos, en los distintos puestos de control epidemiológico que ha montado todo un personal que está haciendo un gran trabajo. Estuvimos también en Pampa Blanca esta tarde. Allí está muy bien organizado el COE. Hemos recibido un muy buen informe, la cantidad de casos activos que tienen. Tienen 14 casos activos, han llegado a un total de 60 casos, pero hay una muy buena coordinación con salud, con el médico del Centro Sanitario, que está a cargo de todo, con los agentes sanitarios. Y hemos realizado también con la Ministra Natalia Sarapura y con el Coronel Aoki, ha estado la doctora Vaca también, en todo el operativo de detección también, especialmente desde el punto de vista social y con asistencia para las familias más vulnerables, en donde también todo el equipo de desarrollo humano está trabajando el tema adultos mayores. Así que realmente ha habido una recorrida importante y la gente cuidándose, haciendo un gran esfuerzo. Así que dejarles nuestro saludo. También Aguas Calientes, les dejo mi saludo. En los próximos días me voy a dar una vuelta por allí y por las distintas ciudades del interior de la provincia. También he continuado con las reuniones con obras sociales.